nosotros tendemos a pensar en las aceras como un pavimento en dos dimensiones como una línea como un caminito y las aceras son mucho más que eso las aceras son espacios de tres dimensiones donde las personas se tienen que desplazar y no nada más es un pavimento que también es muy importante pero también tú tienes las fachadas de los edificios que te componen ese espacio tienes los troncos de los árboles que te protegen de los carros tienes la copa de los árboles las ramas en las hojas que te protegen del clima del sol y eso es sumamente importante entonces aprovecho también para mencionar algunas de las características que deben tener las aceras en cualquier ciudad ya les mencioné un espacio en tres dimensiones tenemos que tener un pavimento continuo sin escalones sin entradas de carros que hagan que los peatones desciendan al nivel de los carros tenemos que tener protección de los vehículos en movimiento puede ser a través de troncos de árboles o carros estacionados en la calle en paralelo siempre